Shalom Alekhem Besat Hashem, comenzamos con el segundo Humash, Humash Shemot, en la primer Parashat, Parashat Shemot. La Torah comienza contándonos con respecto a la llegada de Jacob Abinu junto con sus hijos a la tierra de Mitzray, dato que ya habíamos conocido desde el Humash Shemot en Parashat Baigash. De todas maneras nos vuelve la Torah a contar los nombres de todos los hijos de Jacob y que en total llegaron a 70 almas y para qué nuevamente dicen los comentaristas que ya que Abisrael son muy queridos en los ojos de Allem por eso los cuenta y dice sus nombres cuando estaban en vida en Humash Brejit en Parashat Baigash y nuevamente en esta Parashat en la cual se va a hablar con respecto a la muerte de todos los hijos de Jacob por eso vuelve la Torah a detallarlos y nombrar sus nombres nuevamente. De todas maneras nos cuenta la Torah que muere Yosef, ¿sí? Yosef el virrey y el rey de Mitzray muere en esta Parashat. Y vamos a hacer una cuenta rápida de Yosef tenía cuando se presentó frente al faraón para resolver los sueños tenía 30 años más 7 años de los 7 años de abundancia son 37. Los dos primeros años que empezó la hambruna son 39. Ahí llegó Jacob junto con sus hijos. De manera que cuando llegó Jacob con todos los hermanos de Yosef, Yosef tenía 39 años. Y nos cuenta la Torah de que Yosef tenía 110 años. De manera que 71 años luego de la llegada de Jacob y sus hermanos, entonces todos 71 años estuvo Yosef en Mitzray. Después de que muere Yosef mueren todos los hermanos de Yosef. Primero muere Yosef y empiezan después a morir todos los hermanos. Y luego toda la generación en general que llegó con Jacob, toda esa generación muere. Y nos dicen los comentaristas que cuando decimos toda la generación no es toda completa, quedaron algunos particulares, ya sea Seraj la hija de Asher o Yohebet la mamá de Moshe Rabenu, que era parte de la cuenta de las 70. Ella nació cuando Amisrael estaba cruzando las murallas. Habían dos murallas para entrar a Mitzray, más entre las murallas nació Yohebet y era parte de las 70 almas y otros más. De todas maneras, en general toda la generación muere y luego de que muere Yosef y toda la generación, ahí comienza la esclavitud en forma activa, como decirlo de alguna manera. Y hay quienes dicen que realmente cuando muere Levi, que era el que simbolizaba más el estudio de la Torah, ahí realmente empieza la esclavitud. De todas maneras, nos cuenta la Torah de que los Mitzray, ellos querían disminuir al pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel se estaba reproduciendo en forma muy pero muy grande, tenía una braja muy grande y toda la tierra de Goyen y hay quienes dicen que todo Mitzray se llenó de Yehudim y los Mitzray empezaron a tener miedo de que este pueblo se está reproduciendo demasiado y puede pasar de que venga otro pueblo a hacer guerra con Mitzray y ellos, los Yehudim, se van a unir y vamos a terminar perdiendo al pueblo de los hebreos, al pueblo de Israel, de manera que hay que hacer algo. Y también nos cuenta la Torah a la par, de que se levantó un nuevo faraón y la pregunta es qué significa un nuevo faraón, hay varias opiniones en los comentaristas, en Hazal, a Hamil los sabios nos enseñan, hay una opinión que dice que era un rey nuevo, la Torah dice que era un rey nuevo que no conocía a Yosef. ¿Por qué no conocía a Yosef? Porque era un faraón nuevo, no era antiguo, entonces no conocía a Yosef, no conocía todo lo bueno que Yosef había hecho. Hay opiniones que dicen que no, que era el faraón viejo pero de repente se le dio vuelta el chip y empezó a hacer decretos contra el pueblo de Israel. Hay opiniones que dicen que no, que era el faraón viejo, pero él no quiso hacer nada contra el pueblo de Israel, él tenía, reconocía la bondad que hizo Yosef con Mitzray, pero de todas maneras los Mitzray lo sacaron de su reinado, lo sacaron tres meses de su reinado hasta que él aceptó de que va a hacerle daño al pueblo de Israel y así realmente él volvió a ser faraón. De todas maneras, ahora es un faraón nuevo que viene a hacer decretos contra el pueblo de Israel y como dijimos, el miedo que tenían los Mitzray es claro de que el pueblo de Israel se reproducía demasiado. Entonces dice el faraón, vamos a hacer de una manera sabia, vamos a hacer de una manera sabia que este pueblo realmente no se siga reproduciendo porque es peligroso. ¿Por qué de una manera sabia? ¿Por qué no directamente matar a los hebreos? Porque hay varias opiniones, hay quienes dicen que no le iban a permitir los Mitzray hacer algo así, matar de por sí, hay quienes dicen que no es correcto que un rey venga a decretar muerte a todo un pueblo, especialmente cuando este pueblo fue invitado por el faraón antiguo a la tierra de Mitzray, y hay opiniones que dicen que los yudín por sí mismos van a hacer guerra, entonces no les conviene hacer un ataque frontal, entonces lo van a hacer de una forma, así como se dice, oculta, con pensamiento, con sabiduría, y ya Raji trae de que ellos que lo que querían no era hacer una venganza o un ataque en forma sabia contra el pueblo de Israel, sino que contra Hashem por sí mismo, ¿por qué? Porque ellos hicieron una cuenta, pensaron que ellos tenían sabiduría, ellos saben de que Hashem Hashem por lo general castiga, es decir que con lo mismo que uno ataca, con eso Hashem castiga, y por otro lado saben que Hashem prometió ya en el diluvio, que Hashem no iba a volver a mandar un diluvio de agua, entonces ellos pensaron hacer un ataque por medio del agua como vamos a ver más adelante, y de esa manera Hashem no lo va a poder castigar, porque Hashem castiga, con la misma moneda, y Hashem prometió que no va a mandar un diluvio, entonces de esa manera, y van a poder ganarle como quien dice Hashem, Shalom, a Kaddosh Baruch Hu, pero por supuesto que todo se les dio vuelta, y vamos a ver lo que pasó, el faraón dice al principio, vamos a hacer un decreto de que vamos a poner ministros, los cuales van a agarrar el impuesto del pueblo de Israel, pero no era un impuesto, por lo menos según la mayoría de los comentaristas, no era un impuesto de dinero, sino que era un impuesto de que todo hebreo tiene que, cada tanto tiempo, trabajar para los mitzrim, para el faraón, para los mitzrim, tienen que trabajar en hacer ciudades, transformar ciudades en fortalezas, y realmente así hicieron a Yehudim, Pitón, Berramsés, eran dos ciudades que ya existían, según varias opiniones, y las transformaron los hebreos, los Yehudim a Israel, las transformó en lugares que son dignos de ser fortalezas, por supuesto un trabajo muy arduo, y todo alineado, todo el tema de ellos era, de que a Israel se agote físicamente, y de esa manera no puedan reproducirse, y por supuesto así va a disminuir el pueblo de Israel, pero por supuesto cuanto más los esforzaban y los agotaban, el pueblo de Israel recibía braja, que cada vez se reproducía más. Segundo paso que hizo el faraón, como quien dice subió el fuego, es que hasta ahora solamente los ministros podían hacer esclavitud a los Yehudim, pero como vio que esto no servía, entonces ahora cualquier mitzri tiene derecho a esclavizar a los Yehudim, y no solamente en trabajos de obra, y no solamente antes les daban los ladrillos, les daban todos los materiales, y los Yehudim tenían que trabajar arduamente, pero tenían los materiales, ahora ni siquiera eso, ni siquiera le dan los materiales, solamente le dan la paja, y ellos tienen que encargarse a los Yehudim de traer la tierra, de traer todo lo que necesitan, fabricar los mismos elementos de construcción, los ladrillos, y construir, y no solamente construcción, sino que todo lo que tengan que ver con el campo, hacer pozos, o sacar todo tipo, el abono, todo tipo de trabajo duro, tienen que hacer los Yehudim, esto por supuesto era mucho más duro, y no solamente a unos pocos, sino que a cualquier mitzri, y no tenían tiempo, todo era de manera muy agresiva, de que incluso el Yehudim no tenía tiempo incluso de tragar la saliva, todo era muy agotante, y siempre con la misma intención, de agotar y destruir el cuerpo de Yehudim para que no se pueda reproducir, pero nuevamente la braja seguía más aún, y el pueblo de Israel se seguía reproduciendo, entonces el faraón decide que va a subir más la potencia del fuego, y va a hacer un decreto peor aún, que cuál es el tercer paso, hay cuatro pasos, pero vamos a ver el tercer paso, que le dice el faraón a las mujeres que se ocupaban de ayudar a dar a luz a las mujeres, las parteras, les dice a las parteras judías que eran Shifra y Pua, Shifra era nada más y nada menos que Yohebet, la mamá de Moshe Rabbeinu, ¿por qué se llamaba Shifra? porque viene la palabra Shapir, Shapir, es de mejorar, porque ella mejoraba a los niños, ¿cómo los mejoraba? cuando nacían, ella se encargaba de devolver todos los miembros a su lugar, cuando el niño nace quizás se le mueven los brazos o lo que sea, y ella se encargaba de devolver todos los miembros a su lugar, por eso se llamaba Shifra, y Pua era Miriam, la hermana de Moshe Rabbeinu, que Pua viene de la palabra Pua, es como un grito, todo lo que tenga que ver con el habla, ella le hablaba a los niños, así como una mujer le habla al niño para calmarlo, para que no llore, ella también Miriam se encargaba de animar a los niños que no lloren, entonces estas dos Shadikot, Shifra y Pua, viene el faraón y les dice que cuando vean, que vengan las mujeres judías a dar a luz, y ustedes vean en la silla especial que usan las parturientas, cuando ustedes vean, antes de que la mujer por sí misma sabe, que la madre sabe que es lo que va a dar a luz, cuando ustedes ya ven que van a ser un varón, en ese momento tienen que matar a los varones, no a las mujeres, esas mujeres las pueden dejar vivas, porque ellos tenían mucho problema con todo el tema sexual, entonces querían que sí nazcan las mujeres, pero a los varones los tienen que matar, y por qué a los varones los tienen que matar, la opinión más conocida es porque le dijeron los que se ocupan del horóscopo, los brujos de Mitzray, le dijeron al faraón de que van a ser el que va a redimir al pueblo de Israel, por eso él quería de una vez terminar con él, no dejarle que nazca ni siquiera, entonces por eso que todos los varones que van a nacer tienen que matarlo, y hay mujeres que dicen que no, por qué a los hombres y no a las mujeres, porque los hombres son los que hacen guerra, y de ellos tenían miedo el faraón de que van a terminar a Mitzray haciendo guerra, hasta entonces a todos los hombres hay que matar y a las mujeres no, pero por supuesto estas dos Tzadikot, Shifra y Pua, tenían mucha ira a Chamay, tenían mucho temor a Gadosh Bargu, y no solamente que no escucharon al faraón, sino que temían de Hashem, y por eso daba la luz a las mujeres, sino que no solamente eso, sino que incluso les hacían vivir a los bebés, como así, ellas se encargaban de que si la que venía a dar a luz era una mujer pobre, ellas hacían una junta, y les conseguían de los ricos, les conseguían todo tipo de agua o sustento, todo lo que necesitaban para realmente que pueda darle de comer a su hijo y que esté bien, no solamente que le ayudaban a dar a luz, sino que le ayudaban después a mantenerse, y también dicen Fahamín que ellas por sí mismas se ponían a hacer desfilar, rezaban por los niños que nacían, de manera que hicieron todo lo contrario que el faraón dijo, vamos a ver realmente en el próximo Shibur cómo sigue esto y cómo es la reacción del faraón a este comportamiento que toman las parteras Brajabachá.